La escuela normal Alessio Blandón se fundó en Managua en 1948 con el nombre de Franklin Delano Roosevelt. Posteriormente fue trasladada al departamento de Ginotepe, dejando a la capital sin una instancia de formación docente. Luego de muchas gestiones, en 1958 el ministro de educación René Chic crea la nueva normal de Managua en la calle Momotombo, que más tarde se trasladó al Instituto Central Ramírez Coyena, pero fue hasta el año de 1972 que se construyó el actual edificio ubicado en el barrio La Fuente. Y estudiar en esta prestigiosa escuela normal era el sueño de María Geles Mena, quien nació y vivió en un hogar de maestros. Ella recuerda que su vocación por el magisterio lo reafirmó con el primer grupo de estudiantes que tuvo a cargo. Desde ese momento hasta hoy, son 46 años de carrera docente. Hace 17 años ingresé a la escuela normal. Mi sueño era venir a la escuela normal para apoyar la educación. Para esta docente, su mayor orgullo es haber formado a decenas de maestros, pero además a profesionales en diversos ámbitos. Yo a mis estudiantes les digo que en el magisterio no hay ricos. En el magisterio lo que hay es mucho amor. Para Mena, la mayor prueba de fuego de un docente está en el primer grado, pues es ahí donde el maestro puede incidir en el niño. Enseñarles a leer los primeros trazos, donde el niño aprende a hablar, aprende a escribir, aprende a desenvolverse. Este 22 de junio se celebra el Día del Maestro Normalista. Esos hombres y mujeres que hacen un apostolado, forjando a nuevos educadores, que son elementos importantes para sacar adelante nuestro país. Ser ejemplo de nuestros estudiantes, ser ejemplo en valores, ser ejemplo en formar. A sus 71 años de edad, la maestra María Ángeles ha intentado varias veces jubilarse, pero al ver a sus estudiantes en el salón de clases, la hacen retroceder de esa dura decisión. Así que me tengo que ir, tengo que darle la oportunidad a otros de realizar este trabajo. Entonces muchachos los quiero mucho, sean los mejores cuando estén en sus aulas, ¿verdad? Y es el legado que les dejamos. Con imágenes de Ibis Ortiz, Tania Sirias, TV Noticias.